Alabado sea Dios. Si el musulmán ha decidido viajar para hacer la peregrinación mayor o menor, es recomendable que aconseje a su familia y amigos a temer a Dios. Glorificado y asaltado sea. Es decir, cumplir su mandamiento y prestar atención a sus previsiones. Debería poner por escrito lo que le deben y lo que él adeuda. Y debería tener testigos. Debe apresurarse a arrepentirse sinceramente de todos sus pecados, porque Dios glorificado y asaltado sea, dijo. Y pedir perdón a Allah por vuestro pecado, oh creyentes, que así tendréis éxito en esta vida y en la otra. Sura 24, versículo 31. El verdadero arrepentimiento significa abandonar el pecado, lamentando lo que uno ha hecho en el pasado y resolviendo no volver a él. Si ha ofendido a personas, moral, físicamente, financieramente, o ha dicho algo impugnando su honor, debe corregir ese mal y pedirles que lo perdonen antes de viajar. Porque esto fue sólidamente narrado por el profeta Muhammad, que la peregrinación de Dios en con él, que dijo. Quien ha ofendido a su hermano con respecto a su patrimonio o a su honor, que le pida perdón hoy antes de que no haya dinar o de lejan que lo salve. Pues se tiene algunas buenas obras. En su haber, se quitarán proporcionalmente al mal que hizo. Y si no tiene ninguna buena obra en su haber, algunas de las malas obras de su compañero serán añadidas a su carga. Debe utilizar para su premiación mayor o menor riqueza pura, es decir, aquello que es permitido y que obtuvo de fuentes ilícitas. Porque se narró de un reporte del profeta Muhammad, que la peregrinación de Dios en con él, que dijo, ciertamente Dios el glorificado y exaltado sea es bueno, y no acepta nada excepto lo que es bueno. Al-Tabari registró que Abu Huray, radiallahu anjo, dijo que el mensajero de Dios que la peregrinación de Dios en con él, dijo, si un hombre parte como peregrinado, con provisión pura y permitida, y pone su pie en el estribo y exclama, aquí estoy Dios nuestro, aquí estoy. Le dirán desde el cielo que prospere tu provisión es ilícita, tu montura es ilícita, tu peregrinación mayor será aceptada y tus pecados serán espiados. Pero si un hombre se pone en camino con provisiones prohibidas y pone su pie en el estribo y exclama, aquí estoy Dios nuestro, aquí estoy. Le dirán desde el cielo que tú nunca prosperes, tu provisión está prohibida, tu gasto es prohibido y tu peregrinación mayor no será aceptada. El peregrino no debe mostrar ningún interés en lo que las personas tienen y debe abstenerse de pedirles, porque el profeta Mohammed que la peregrinación de Dios en con él dijo, quien pida a Dios que le ayude a mantener su dignidad, Dios le ayudará, y quien busca la ayuda de Dios, para ser independiente de medios, Dios le hará independiente. Y el que la peregrinación de Dios en con él dijo, un hombre pedigüeño seguirá pidiendo a los demás hasta que llegue el día de la resurrección sin carne en su rostro. El peregrino debe, para realizar la aprensión mayor y menor, buscar complacer a Dios y tener éxito en el más allá, buscar acercarse a Dios en esos lugares santos por medio de lo que a él le agrada, en palabras y hechos. Hay que tener cuidado en esto, que no sea que su intención al realizar la aprensión mayor sea la ganancia mundana o mostrarse y adaptarse de ello, porque esos están entre los más condenables de los objetivos subliminales y son la causa de que las buenas obras sean rechazadas y no sean aceptadas. Como dijo Dios, glorificado y asaltado sea. Quien desea la vida mundanal y sus placeres solamente, se los concederemos y no será defraudado. Estos son quienes no tendrán en la otra vida, sino el castigo del infierno. Lo que hubieran hecho, se desvanecerá y sus obras habrán sido en vano. Capítulo 11, versículo 15 y 16. También dice, quienes anhelen los placeres transitorios de la vida mundanal, sepan que se los concederemos, a quienes queramos, pero luego les destinaremos al infierno, donde ingresarán humillados y condenados. Pero quienes deseen la otra vida, sean creyentes y se afanen. Por alcanzarla, se les retribuirá por su esfuerzo. Sura 17, versículo 18-19. Y fue narrado de un reporte del profeta Mohammed, que la palabra vencida a Dios en con él, que dijo, Dios glorificado y asaltado sea, dijo, yo soy tan autosuficiente, que no tengo ninguna necesidad de tener, un socio. Así, quien haga una acción por otro además de mí, yo renunciaré a lo que haya hecho por mí, en favor de quien él asoció conmigo. También debe escoger como compañeros de viajes de gente piadosa, que tengan una sólida comprensión de la religión, y debe evitar la compañía de los tontos y los perversos. Debe aprender lo que está prescrito en la perdinación mayor y menor, buscar entender eso correctamente y preguntar sobre cualquier cosa que no entienda, para que tenga conocimiento y perspicacia. Entonces, cuando suba su montura y se mete en su coche, a borde su avión o cualquier otro medio de transporte, es recomendable que mencione el nombre de Allah, el glorificado y asaltado sea. Le rece y diga a Allah por tres veces, y diga glorificado sea quien ha colocado este transporte o servicio. Nosotros mismos no habríamos sido capaces de eso, y nuestro Señor es nuestro destino final. Dios nuestro, te pedimos justicia y piedad en este viaje nuestro, y te pedimos que para obras que te complazcan. Dios nuestro, facilita nuestro viaje y haznos cubrir su distancia rápidamente. Dios nuestro, tú eres el compañero en el viaje y sucesor. Sobre la familia, Dios nuestro, me refugio en ti de la dificultad del viaje, de tener un mal cambio de actitud, y de estar en una mala situación, y me refugio en ti de un resultado nefasto, en cuanto a riqueza y familia. Esto fue narrado por el profeta Mohammed, y fue registrado por Muslim del reporte de Ibn Umar, que yo tengo placido con él. Durante su viaje debe rememorar abundantemente a Dios, pedirle perdón, invocarlo y suplicarle, leer el Corán y reflexionar sobre sus significados, ofrecer las oraciones obligatorias en congregación, guardar su lengua contra los chismes, y contra hablar acerca de lo que no le concierne, o contra gomear demasiado. Debe también guardar su lengua contra la mentira, la malicencia, contra difundir rumores maliciosos, y burlarse de sus compañeros u otros musulmanes. Debe mostrar bondad hacia su compañero, y abstenerse de dañar o molestarlo. Debe encomendar, hacer lo que es bueno, y censurar lo que es malo, con sabiduría y hermosas palabras, con lo mejor de su capacidad. Fin de la cita.